Tus dedos pintando mi cara, que mezcla de olores, que magia Mi garganta gritando agua Una vez más, que las paredes se callen Que mis palabras te calmen Que quiero verte en la calle Que no digan na, no digan na No digan na, que na, que na, que na, que na Yo nunca supe estar a la altura de la diosa Aquella situación se presentó cremosa Eres una adicción Yo víctima del miedo Después de esta canción Si me llamas yo juego tú Que despertaste mi instinto Que solo mirarte y yo río Sabemos que nos desventimos solo pensándonos Falta quizás una cerveza o dos Igualmente yo estoy traviesa y dos No creo que realmente quieras Que esto se nos quede aquí Mírame y dime si serás capaz De dejar de a un lado tu curiosidad De privar mi boca, de saborear Esa boca tuya y en la intimidad Dímelo y si no es así Calla Que quiero comerte desde aquella vez Que me sonreíste a polla en la pared Con tus labios rojos que quiero morder Perdí la cabeza perdida en tu piel Ahora sí, agua debo beber Mírame y dime si serás capaz De dejar de a un lado tu curiosidad De privar mi boca, de saborear Esa boca tuya y en la intimidad Dímelo y si no es así Calla Que quiero comerte desde aquella vez Que me sonreíste a polla en la pared Con tus labios rojos que quiero morder Perdí la cabeza perdida en tu piel Ahora sí, tráeme agua otra vez Perdí la cabeza perdida en tu piel 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 Perdí la cabeza perdida en tu piel